Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La directiva del Barcelona y Valverde pues siguen cagándola, siguen con sus errores y siguen marginando a la cantera. Lo último, y según fuentes cercanas al club, se están planteando seriamente, aparte de ceder a Ricky Puig y a otros canteranos, de ceder a Carles Aleñá. Sin duda va a ser uno de los errores más grandes de los últimos cinco años. Yo de verdad echo de menos, y lo digo de corazón, echo de menos a los tiempos de Guardiola y Laporta, donde se cuidaba la cantera, se sacaba jugo de la cantera tan buena y tan rica que tenemos en todos los sentidos, que les sobra la calidad y que hizo historia. Que hizo historia pues sacando jugadores como Xavi, como Pujol, como Iniesta, etc. Y ganando tripletes, ligas y sextete. Vamos mal, vamos muy mal con esta política. Sinceramente pienso que Bartomeu y esta directiva de Valverde tienen que rectificar, pero ya, antes de que sea tarde. O todos nos levantamos y decimos no a estas gestiones y a esta marginidad de la directiva, o esto nos va a ir de la mano. Lo digo en serio, nos va a ir de la mano. El Barça está destruyendo a la joya que tiene. Y es nada más y nada menos que la cantera. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.